...de prejuicios, dices que te fijas mucho en el horóscopo. Sí, me gusta bastante leer el horóscopo. Tú eres Capricornio. Yo soy Capricornio. ¿Vos? Yo soy... Es que no sé si decírtelo. A ver, dale. Re. No. ¿Eres re? No había entendido la consigna. ¿Qué eres, Pablo? Yo soy Virgo. ¿Sos Virgo? Nos llevamos re bien Virgo y Capricornio. ¡Ah, vale! ¡Mira, hombre! ¡Qué suerte! ¡Ale, ale, ale! Pero... ¡Ale, a la cabra! ¿Tú no has visto que muchas veces los horóscopos de diferentes revistas se contradicen? Sí. Yo... Hay una página en especial que ha sido en Instagram que me parece muy buena. También es verdad que hay que entender que no es que el horóscopo es literal, pero como que te guía para mí. Yo cuando lo leo digo, ¿sabes que sí? ¿Eres incompatible con alguien por su signo del zodíaco? O sea, si alguien... Se dice que sí, pero no tengo muy claro con quién. Eso no me lo leo mucho, ¿viste? Vale. Nada. O sea, que si hay uno que es de... Si hay uno que es de lo que sea y el horóscopo dice que no, yo voy pa'lante igual. Claro. ¿Y cómo sois las Capricornios? O sea, ¿qué características...? Los Capricornios somos como muy trabajadores, vamos como muy para adelante. Si tenemos un objetivo, vamos ahí, no dejamos que nada nos distraiga. Bastante workaholic. Dicen que nos gusta mucho lo material también, o que somos muy ambiciosos, con lograr cosas altas en la vida. Es el cuerno de la cabra. Sí, a mí me gusta mucho trabajar. Y siempre que quiero algo como que hasta que no lo tengo, no paro. ¿Y los Virgos cómo son? Para saber cómo es Pablo, que no... No, eso ya no lo sé. Ah, vale. Solo te sabes el tuyo, eso no vale. Bueno, pero... Pará, no me sé tanto. O sea, me guío y leo cosas, pero no es que soy acá astróloga. Ya. Y los Pisces, vaya cabrones. Somos compatibles. Ay, no, los Pisces amo. ¿Sí? Sí, mi hermana es de Pisces. Ah, mira, entonces retiro lo de que son unos cabrones los Pisces. Muy bien retirado. Los Pisces son como más sensibles... Eso sé. Bueno, trancas y barrancas. Ni nada, ni nada.